Llamamos la felicidad al bienestar, llamamos felicidad a la comodidad, llamamos felicidad a la seguridad, llamamos felicidad al estatus, es decir, ser alguien importante y a pertenecer a un grupo. Y esto le llamamos felicidad. Esto no es felicidad, esto es bienestar, es diferente. ¿Y por qué lo sabemos? Porque personas que han alcanzado un nivel enorme de comodidad, de seguridad en su vida, de estatus, de pertenencia, siguen notando un vacío en su vida. Los vacíos del ser no se rellenan con el tener. Y ya podemos tener y tener y tener y tener que estamos llenando un pozo distinto del pozo del ser. Y mientras no llenemos el pozo del ser, seguiremos notando ese vacío. ¿Es verdad que se viaja más cómodo en un coche bueno que en un coche no tan bueno? Sí. ¿Es verdad que se come mejor en Alicante que en otros sitios? Sí. ¿Es verdad que se está mejor en este salón que estuviéramos todos apretados en una clase? Sí. ¿Y eso es importante? Sí. ¿Es la felicidad? No. ¿Venimos aquí a hablar del bienestar subjetivo? Sí. ¿Venimos solo a hablar del bienestar subjetivo? No. Venimos a hablar también de la felicidad. Entonces tenemos que ver qué es la felicidad. Ahora, las personas que han alcanzado un nivel de bienestar, de estatus, es decir, de reconocimiento, de valoración, etcétera, etcétera, cuando notan ese anhelo, ese vacío y dicen hay algo que le falta a mi vida y no consigo saber qué es, están tocando una puerta muy delicada, que es la puerta de la incertidumbre. Esta puerta es delicada, delicada, porque cuando tú la cruzas, el mundo cambia. Y preferimos lo malo conocido o lo que no es tan malo y es cómodo, a lo bueno por conocer. Ahora que tenemos aquí el mar tan precioso y vemos la línea del horizonte, muchas personas durante muchos años vivieron encerrados en los límites del horizonte porque consideraban que fuera solo había monstruos y dragones. ¿Y si no fuera así? ¿Y si hubiera un espacio de posibilidad para el ser humano? ¿Y si fuera, como decía uno de los siete sabios de Grecia, Pítaco de Mitilene, la oportunidad es una puerta abierta a infinitas posibilidades? ¿Y si el ser humano no solo necesitara el bienestar subjetivo, que claro que lo necesitamos, sino que además pudiera experimentar algo más profundo que es la felicidad. Eso es lo que tenemos que explorar. Obviamente hay personas que se abren más a explorar en esa puerta porque sienten que no están experimentando nada de lo que le da un cierto tono de alegría o de entusiasmo a la vida. Son personas que están hartas de estar hartos. Estoy harto de estar harto. Tiene que haber algo más. Y como dice Leonard Cohen en su disco Anthem, hay una grieta en la pared a través de la cual penetra la luz. Hay algo en el ser humano, en nuestra profundidad, que siente que hay una dimensión dentro de nosotros que no estamos explorando y que si no la exploramos es muy difícil experimentar lo que es la felicidad. ¿Podemos experimentar el bienestar? Claro que sí, pero se nos escapa algo entre los dedos como si fuera agua que es la felicidad. Pero ¿qué ocurre? Que también para las personas que están hartas de estar hartas, esa puerta es una puerta a la incertidumbre. Y ante la incertidumbre, el ser humano muchas veces se empequeñece. Ya hemos visto que hay una diferencia entre el bienestar subjetivo y la felicidad. Ahora vamos a ahondar más en cuál es la experiencia de los dos. El bienestar subjetivo es lo que colma los sentidos. Yo me he tomado hoy un fideuá con tinta, o sea, un fideuá negro, en vez de un arroz negro, un fideuá negro, que estaba riquísimo. Oye, riquísimo. Estaba colmando mis sentidos, claro que sí. Estaba viendo el mar, estaba en el Hotel Meliaki, estaba viendo el mar precioso. Está colmando mi vista. Luego me han traído en un coche fantástico. Mi amigo Eduardo, bien, colma los sentidos. Eso es bienestar subjetivo. La felicidad colma el corazón. ¿Y cómo sabes que colma el corazón? Porque la experiencia de felicidad es diferente. Tiene una cualidad distinta que la vamos a explorar. El bienestar subjetivo se experimenta, pues como lo que hemos visto antes, confort, agradable a los sentidos. Te sientes cómodo, te sientes seguro, te sientes bien. La felicidad se siente, se experimenta como serenidad. Lo que los griegos llamaban la ataraxia. Es decir, incluso en las dificultades no pierdes el ánimo. Cuando las cosas te van bien, no se te sube la nariz. Es como una paz interior que no depende de lo que te pasa, que irradia desde lo que eres. Lo segundo es la alegría. Es una alegría. Es decir, que no es estar contento. Es una alegría. Pero ya sabéis que la alegría está muy castigada hoy en día. Tú vas alegre. Pero es un alegre. Poner cara alegre, por favor. Vas alegre por la vida. Y alguien te dice, Mario, ¿qué te pasa? Dice, no, que estoy alegre. Dice, ¿pero te ha pasado algo? ¿Te han ascendido? ¿Te ha tocado algo? No. Dice, wow, qué rarito está este. La alegría está castigada. Parece que hay que ir serios por la vida. Entonces hay una alegría que irradia. Que no se siente el contento de que me ha tocado una lotería o que me han regalado una cosa que me gusta. Es algo más profundo. Y lo tercero es una confianza esencial en la vida. ¿Por qué es tan importante eso? Porque cuando uno conecta con esto deja de tener miedo. Dejas de tener miedo. Porque te sientes sostenido por el universo. Cuando tú estás verdaderamente enfocado en una tarea y el mundo a tu alrededor desaparece, ¿qué tal haces esa tarea? ¿Mejor o peor? Si te estás distrayendo constantemente. Bien. Si tú emprendes nuevas acciones, emprendes nuevos caminos y algo empieza a tensarte y a angustiarte, ¿tiendes a seguir avanzando o tiendes a retraerte? Y la creatividad. La creatividad es de las cosas más sensibles al estado emocional. Porque depende fundamentalmente del hemisferio derecho y una gran conexión con el mundo emocional. Entonces una persona que se sienta emocionalmente bloqueada, creativamente está anulada. También lo exploraremos. Entonces vamos a poner un ejemplo muy fácil. Eficaz es cargarte una mosca con un cañón. ¿Te la cargas o no? Hay alguno que dice, no, no sé lo que habrás fumado, pero normalmente una mosca, le pones un cañón y te la cargas. Eso es eficaz, pero consume o no consume recursos. ¡Un montón! Ahora, si coges un matamoscas, esto es eficiente. Con pocos recursos consigues lo mismo. Y esto es lo más importante que os quiero mostrar respecto de la relación entre la felicidad y la productividad. Mirad. Voy a utilizar esta cosa tan chula. Ya veréis, a ver si funciona. Eso es. A ver, enséñamelo. Bien. Observar nivel de rendimiento. Esto es fantástico. Se queda bloqueado. Bien. Así se queda. Nivel de rendimiento que es la productividad, la efectividad. Y abajo, nivel de presión interior. Está la curva de los profesores de Harvard, Yorkies y Dodson. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un nivel de presión adecuado, mi performance es alto. Pero cuando mi nivel de presión aumenta más de la cuenta, mi performance cae en picado. Cuando yo noto que esa presión aumenta, cuando no me siento valorado, cuando no me siento querido, cuando no me siento respetado, cuando soy incapaz de ver a la otra persona más allá de los juicios y me pongo a la defensiva, cuando me siento resentido, cuando tengo celos, cuando tengo... Todo eso aumenta la presión interior. Es la base del sufrimiento humano y baja el performance. Os decía que Yorkies y Dodson no pudieron saber qué pasaba porque no había tecnología entonces. Pero ahí sí existe. Y lo que existe es lo siguiente. ¿Veis? En color rojo está el lóbulo frontal. El lóbulo frontal del cerebro humano es el más importante en la productividad de una persona. Porque es el cerebro ejecutivo. Es el que te hace tomar buenas decisiones, ser más creativo, aprender más deprisa, enfocarte bien en las cosas. Lo interesante es que cuando una persona se siente amenazada por el otro, bien porque el otro es más brillante, bien porque el otro es menos respetuoso, pero se siente amenazado y pierde esa serenidad, esa confianza fundamental en la vida. Se activan unos núcleos llamados amígdalas. Pero muy importante, siempre lo digo y todavía hay personas que luego me preguntan angustiados, cuando hablo de las amígdalas, no hablo de estas. Hablo de unos núcleos en los lóbulos temporales del cerebro. Porque una ocasión, se me olvidó decirlo, una persona casi se me cae redonda. Le digo, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? Me dijo, no. Le digo, ¿qué te pasa? Dice que estoy entendiendo toda mi vida y ya no tiene remedio. Me las quitaron de pequeño. ¡Qué penita! Estas son las amígdalas. Los lóbulos temporales. Entonces cuando las amígdalas se activan, porque una persona se siente amenazada o bien por la vida, o bien por los demás, o bien por las circunstancias. Cuando una persona se siente amenazada por la otra persona porque en lugar de ver la tristeza, el sufrimiento detrás del ataque, solamente ve la ofensa. Cuando una persona no deja la herida a un lado, entendiendo que con la herida no se puede avanzar durante mucho tiempo y que el ser humano no hace cosas malas porque sea malo, sino que hace cosas lamentablemente incorrectas por su ignorancia porque no ve, cuando uno empieza a trabajar eso, la serenidad, la alegría y la confianza empiezan a penetrar con más intensidad en su interior. Eso hace que la eficiencia aumente. Las amígdalas tendrían que activar sólo de forma oportuna y proporcional, pero no lo hacen porque nuestra mente se encarga de mantenerlas siempre activas. Y voy a terminar en esta breve exposición que ojalá nos haya ayudado a, por lo menos a plantearnos ciertas cosas de la siguiente manera. Mira, en una ocasión estaba con el profesor Howard Garner aprendiendo temas de inteligencias múltiples con él, que fue el creador de la teoría de inteligencias múltiples, y conocí a una mujer fascinante, una mujer muy extraña, porque yo le hablaba, tardaba en contestarme y al cabo un rato me contestaba. Y entonces yo empecé a pensar que tenía un problema de audición, que tenía algún tipo de sordera. Yo empecé a mirar así, no sé, muy discreto. Empecé a hacer así. Dice, Mario, ¿te pasa algo? ¿Estás perdiendo el equilibrio? Digo, no, no, es que estoy... Y entonces le dije, es que me parece que contestas demasiado tarde y está pensando si a lo mejor un problema de audición. Y me dice, no, no. Dice, no tengo un problema de audición, yo tengo una malformación o una alteración en el cerebro de tal manera que yo no oigo la voz humana. Yo la veo. Digo, ¿cómo que la ves? Y luego, efectivamente, hablando con neurocientíficos, me dijeron que esto existe. Es muy raro, pero existe. Ella veía una pantalla digital y aparecían escritas las palabras que yo hablaba, pero tardaban bastante en aparecer. Entonces ella no podía contestar hasta que no hubiera toda la pantalla. Entonces ella me dijo que había sufrido mucho porque la habían tratado como una estúpida. En lugar de entender que era un talento diferente, la habían tratado como una persona estúpida y había sido muy infeliz en su vida, hasta que empezó ella a entender de qué iba esto del vivir. Y en una ocasión se fue a Nuevo México y a una escuela donde hay niños superdotados con niños que tienen distintos tipos de problemas y conviven. Ella empezó a dar clase a un niño al cual nadie había conseguido hacer que pudiera escribir recto. Entonces la escritura era para abajo o para arriba. Habían buscado neurólogos, pedagogos, nada funcionaba. Y entonces ella, que era arquitecto y tenía el título de Bellas Artes, empezó a enseñarle a dibujar, pero sobre todo empezó a enseñarle a confiar. Y de forma automática, este niño de repente corrigió la escritura. Es decir, hay una grandeza en todo ser humano que cuando generamos un espacio de confianza, de serenidad, de apoyo, de valoración y de ilusión, esa grandeza natural sale. Es como hace años en el Valle de la Muerte en California, que no crece nada, una primavera empezaron a salir flores. Y dijeron, pero ¿dónde están estas flores? Es como, si aquí nunca hay flores, sí, pero es que unos meses antes había llovido. Entonces, lo importante es que entendamos que cada uno podemos ser esta humilde lluvia y que lo esencial está en cada persona. Que si tú a una persona la tratas con afecto, si tú a una persona la valoras, si a pesar de ser distinta a ti no la tratas como distante, si en lugar de tolerar la diversidad la celebras, si generas un espacio de escucha donde estás verdaderamente presente, de manera natural se produce esa reconexión que es la base de la felicidad. Y es como tú te sientes parte de todo. Reconectas contigo, con los demás y con nosotros. Reconectas contigo, con los demás y con nosotros. Y todos, sin excepción, yo el primero, vamos a tener que experimentar una, digamos, lucha. Y esto es lo que aprendí de esta profesora, y con esto termino, la cual lo aprendió de los indios navajos. Esta mujer me contó una historia que es la esencia de la filosofía del pueblo navajo al que ella visitaba, aparte de ir a la escuela esta de los niños. Y esta historia mitológica, mítica, que llevan cientos de años repitiéndose los navajos entre sí, es la siguiente. Dentro de mí está teniendo lugar una gran batalla. Por un lado está el águila majestuosa. Todas las acciones del águila están llenas de verdad, de bondad y de belleza. El águila que vive en mí vuela por encima de las nubes y, aunque a veces baja los valles, siempre deposita sus huevos en la cima de las altas montañas. Pero dentro de mí también vive un terrible lobo. Él representa lo peor que hay en mí. Se sustenta sobre mis propias caídas y justifica su presencia diciendo que él también es parte de mí. ¿Quién ganará esta gran batalla? Aquel a quien yo cada día alimente. Muchas gracias. Adiós. El origen del estrés es la percepción de que uno está en un mundo incierto, en un mundo que no puede controlar. Hay una variedad de estrés, que es el eustrés, que es positiva, donde ante el desafío, el reto, una persona se crece. Su agudeza mental se dispara, su capacidad de aprender mejora, su concentración también mejora y toma decisiones más acertadas y que le llevan a resultados más deseables. Pero hay otra parte que es el distrés. El distrés es la parte negativa del estrés cuando una persona se siente superada por las circunstancias, se siente pequeña, insignificante frente al reto. ¿Qué podemos hacer las personas para no tener que experimentar el sufrimiento que procede del distrés? Pues fundamentalmente recuperar el valor de la persona. Es decir, muchos seres humanos hoy se sienten vistos y tratados como si fueran objetos o simples medios para conseguir cosas, sea poder, sea dinero, sea fama, sea prestigio. Recuperar el valor de la persona, que no es nada azucarado ni blandito, es algo trascendental en el ser humano. Es decir, sentirse valorado, sentirse apreciado, sentir que se cuenta con uno en los proyectos, que se respeta el punto de vista, aunque sea distinto del de la mayoría. Todo esto hace que esta forma negativa del estrés, llamado distrés, vaya desapareciendo. La angustia es un proceso muy asociado al sufrimiento humano. Una persona se angustia cuando proyecta en el futuro un problema y también proyecta su incapacidad para resolverlo. Entonces empieza a sufrir ya por algo que realmente todavía no ha ocurrido. Uno de los mejores sistemas que yo conozco, por no decir el mejor que conozco después de haber explorado muchos de ellos, es el mindfulness. Es decir, el mindfulness lo que te lleva es sencillamente, no es ningún abordaje raro, es un abordaje muy sencillo y muy profundo. Lo que te lleva es estar en el aquí y en el ahora. Es decir, no permite que la mente te proyecte al futuro y te proyecte para ver todas las desgracias que te pueden ocurrir. Ni permites que te proyecte hacia el pasado para ver todas las cosas de las que te lamentas, sino que te hace mantenerte en el presente. Cuando una persona aprende a estar en el aquí y en el ahora, es muy difícil que experimente ansiedad o angustia al nivel que experimenta alguien que no tiene de alguna manera adecuadamente gestionada su mente. Por eso me parece que también es muy importante. El estrés y la angustia tienen conexión, claro que sí. Y la depresión. La depresión es un campo muy complejo. La persona que sufre una depresión clínica lo pasa francamente mal. Es una persona que prácticamente no disfruta con nada. Ni con un precioso amanecer, ni con una relación afectuosa. Y hoy sabemos que la depresión y la ansiedad son primos hermanos, pero casi hermanos. Es decir, que un proceso largo de ansiedad, un proceso largo de angustia puede terminar en una depresión. Y es curioso porque en este sentido Sigmund Freud decía que la depresión es la agresión vuelta contra uno mismo. Cuando uno estudia la mente humana y empiezas a ver con qué frecuencia la mente sabotea tus mejores esfuerzos para salir adelante en la vida, pues te das cuenta que algo tan poderoso todo el día actuando en contra tuya, pues no es de extrañar que te lleve a una depresión. Entonces, en resumen, yo diría que hay dos cosas que podemos hacer. Primero, tratar a los demás de verdad como personas. Pueden ser distintos a nosotros, pero no tienen por qué ser distantes. También ellos quieren ser felices, también quieren ellos sufrir menos. Y no podemos permitir que formas distintas de ver la realidad nos separen como personas. Y en segundo lugar, hacer trabajo interior para encontrar ese silencio donde está el más bello de los sonidos, que no es la ausencia de sonido, es la ausencia de ruido. Cuando tú vas entrando en ese silencio y la mente se va apaciguando de forma natural, el cuerpo se recupera, la energía aumenta y la claridad mental también se dispara. Entonces, son unas cosas que aparentemente son muy sencillas, pero cuando uno las estudia se da cuenta de que tocan los rincones más profundos del ser humano. Estupendo, Mario. Fantástico. Y cuando una persona recupera esa claridad, cuando recupera todo esto de lo que estamos hablando, ¿cómo puedo influir eso en su puesto de trabajo? Estamos hablando también de trabajo. ¿De qué manera puede beneficiar a la empresa que la persona recupere ese equilibrio? Sí. Ha habido una serie de investigadores a lo largo de la historia que han hecho aportaciones verdaderamente importantes. La lástima es que muchas de esas aportaciones no salen de los centros de investigación. Y personas que no están en ese mundo, pues tampoco saben de qué manera se podrían beneficiar de esas investigaciones y de esos descubrimientos. Uno de estos descubrimientos fue de los profesores York y C. Dodson, de la Universidad de Harvard, que descubrieron la relación que había entre la eficiencia de una persona, imaginemos la eficiencia de una persona en su puesto de trabajo, y el nivel de tensión interna que esa persona estaba experimentando. Y se dieron cuenta que todos necesitamos un nivel de tensión para ser eficientes, necesitamos trabajar un poquito contra reloj algunas veces, pero cuando esa tensión interior supera un nivel, todo lo que es la eficiencia cae radicalmente. Es decir, la capacidad de esa persona para negociar bien, para tomar buenas decisiones, para aprender cosas nuevas, para buscar nuevos caminos, se reduce significativamente. En la época de George Casey Dodson se desconocía por qué pasaba esto. Es decir, se sabía, ellos habían estudiado y habían visto efectivamente que una persona con una gran tensión interior, porque tiene un gran nivel de distrés, porque tiene un gran nivel de angustia, un gran nivel de ansiedad, su performance laboral, personal, era mucho menor. Hoy con las técnicas modernas de neuroimagen y que se pueden inducir estados de ansiedad y angustia en voluntarios, se sabe lo que pasa en el cerebro. Y lo que pasa en el cerebro es que cuando una persona está sometida a mucha presión interior, partes enteras de su cerebro empiezan a alterarse. Partes que son muy importantes a la hora de tomar buenas decisiones, a la hora de pensar con claridad, a la hora de mirar las cosas de una forma sosegada, de una forma serena. Y claro, por eso se comprende que una persona emocionalmente bloqueada es una persona psicológicamente anulada. Por eso tiene tanta importancia buscar espacios de silencio, espacios de recogimiento y sentir la cercanía de otras personas. Personas que sabes que si te caes, cometes un error, no te van a señalar con el dedo, sino que te van a ofrecer una mano para levantarte. Son cosas sencillas, pero tienen un impacto, como decía antes, muy profundo en el ser humano. Y por eso las personas felices, las personas que se sienten rodeadas de otros seres humanos que se interesan por su bienestar, que forman parte de proyectos que son inspiradores, son personas que esto, vamos, no tenía la ciencia que haberlo demostrado. Intuitivamente es algo que uno ve con gran presunta claridad. Control, control. Feel the big drop. Let it free your soul. Meo lights, they come alive. Cities pulsed, beats with pride. Heartbeat racing, come and dive. In the middle, we all confine. Sway to the left and jump around. Bright colors all blended. Lost in every single sound. Feel the smile that's deep within. son personas mucho más creativas mucho más proactivas da muchas mejores y iniciativas. A veces a mí me sorprende cómo nos cuesta tanto ver esta relación tan evidente. Última pregunta, Mario. Fantástica tu respuesta, como siempre. ¿Qué les podríamos decir a empresarios y a empleados para que mejoren o hagan más amable esa convivencia dentro de la empresa? Bueno, yo les diría lo que mostró el profesor Rosenthal también de Catedrático de Psicología en Cambridge. Lo que mostró el profesor Rosenthal es que se llama el efecto Pygmalion. Cuando profesores trataron a niños como si fueran realmente brillantes, porque alguien les había dicho que eran muy brillantes, las puntuaciones de esos alumnos mejoraron de una forma extraordinaria. Su nivel de aprendizaje aumentó de una forma verdaderamente llamativa. Cuando a los profesores se les dijo que otros alumnos eran torpes, no importaba lo que hicieran esos alumnos, al final su performance era muy bajo. Es decir, la imagen que tenía el profesor inconscientemente influyó en los alumnos. Si el profesor tenía la imagen de que ese alumno era un alumno muy bueno, pero el alumno no aprendía, el profesor se lo explicaba de otra manera. Si el alumno cometía un error, el profesor automáticamente interpretaba que hasta la gente más brillante comete errores y no valoraba especialmente ese error, sino que le ayudaba a aprender de eso que había pasado. Pero cuando el profesor pensaba, creía que ese alumno era torpe, si ese alumno no aprendía, automáticamente decía cómo aprender, si es incapaz de aprender. Cuando el alumno cometía un error, no lo percibía como el otro, lo percibía como una muestra clara y diáfana de la incapacidad de ese alumno. Es decir, lo más importante es cómo vestúa a los demás. Cuando una persona se ve vista como alguien que tiene un extraordinario potencial, de forma natural empieza a expresarlo. Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista francés y premio Nobel, dijo, yo soy como tú me miras. Yo creo que somos espejos frente a espejos. Y cuando tú tienes personas a tu alrededor, independientemente de su formación, pero tú entrenas esa mirada para buscar la grandeza en esas personas, algo en esas personas lo nota y empieza a responder. Y esto es lo que necesitamos, no quedarnos con el envoltorio, no quedarnos con la apariencia, no quedarnos con el simple performance, sino fijarnos en el potencial. De hecho, para mí, la gran diferencia entre un manager y un líder es que el manager solo se fija en el performance, en lo que una persona hace. Un líder también se fija en el potencial, que es lo que esa persona podría hacer. Y continuamente, en cualquier interacción, está interactuando con eso. Estamos hablando de una parte muy sutil y muy profunda de la persona. Pero lo que es innegable es que esa persona que se siente vista como alguien que pueda aportar cosas valiosas, como alguien en quien se confía, empieza a desplegar un talento sorprendente. Y si no, que cada uno revise su historia personal y verá con claridad meridiana que ha habido una serie de personas pocas habitualmente que, gracias a ellas, tú has confiado más en tus posibilidades, has tomado decisiones que te asustaban y que te han abierto mundos. Entonces, claro, ser una persona de esta calidad es un legado maravilloso para el mundo. Porque, claro, cuando tú eres capaz de transmitir a alguien, tú de verdad vales, yo creo en ti, y como consecuencia de eso esa persona da un giro a su vida, claro, esa persona a su vez va a influir en otra. Y esa en otra. Y esa en otra. Resulta que tú estás dejando un legado no para la siguiente generación, sino mejor para decenas de generaciones posteriores. Entonces, claro, es una pena que dejemos pasar esta oportunidad que, como decía Pitaco de Mitilene, uno de los siete sabios de Grecia, la oportunidad es una puerta que nos abre infinitas posibilidades.